Las grandes empresas cuentan entre su personal calificado con egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, como Felipe Solís, quien estudió la carrera de Profesional Técnico en Productividad. Tú también sé un exitoso profesional técnico. Escoge entre más de 100 carreras que se imparten en los 250 planteles de todo el país. La diferencia es la excelencia. Sé gente con la ley. Educación, técnica es progreso.